de la ciudad de JN Noticias. Viernes once de marzo del dos mil veintidós, Suelisa Guzmán, y es un gusto acompañarlos en JN Noticias. Veamos a continuación nuestros titulares. Presidente del JN destaca solidez del sistema electoral peruano en conferencia internacional en Bogotá. Órganos electorales peruanos comenzaron labor en misión de observación de comisión legislativa en Colombia. JN ofrece talleres virtuales para reforzar las capacidades de las organizaciones políticas por elecciones internas. A través de un comunicado, el jurado electoral especial de Lima Centro recuerda la prohibición de publicidad estatal por elecciones regionales y municipales. Esta medida rige en todo el país desde la convocatoria al proceso. Conforme al acuerdo del Pleno del Jurado Electoral Especial de Lima Centro, se comunicó a las entidades públicas, ciudadanía y medios de comunicación que está prohibido efectuar publicidad estatal en todo el país, desde la convocatoria al proceso de elecciones regionales y municipales dos mil veintidós. De esta manera, las entidades públicas y sus dependencias están impedidas de difundir avisos o mensajes en radio, televisión, prensa escrita u otras formas de divulgación, conforme lo establecido en el artículo 192 de la Ley Orgánica de Elecciones. En este caso, se deberá seguir el procedimiento estipulado en el reglamento vigente. Así, al tratarse de difusión radial o televisiva, la entidad deberá solicitar autorización previa al jurado electoral especial, hasta siete días calendario, antes de la fecha prevista para el inicio de la difusión de la publicidad estatal. Dicho permiso deberá ser exigido a las entidades por los medios de comunicación. Cabe resaltar que ante cualquier infracción a la norma electoral, se ordenará el cese, retiro o adecuación de la publicidad estatal, según corresponda, bajo apercimiento de amonestación pública y multa que oscile entre 30 y 100 UIT, y adicionalmente derivar copia de los actuados al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República. Les compartimos el último video de la campaña Mito y Verdad del Jurado Nacional de Elecciones en su esfuerzo permanente contra la desinformación electoral. Vea. Hay quienes, ante anomalías detectadas durante las elecciones generales 2021, afirmaron que los organismos electorales orquestaron un proceso fraudulento. Pero eso no es verdad. 1. ¿Qué dice la ley? La Ley Orgánica de Elecciones establece el fraude como una de las causales de inmunidad parcial de la votación en mesa de sufragio. Aunque la norma no hace una definición específica de lo que es el fraude electoral, sí existen mecanismos para establecer su diferencia de lo que son irregularidades o incidencias. 2. Entonces, ¿cómo saber si estamos frente a un fraude? El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha citado el análisis de Lorenzo Córdoba Vianelo, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral de México, respecto a que el fraude implica una actuación o una dolosa alteración sistemática y organizada de los resultados electorales, con la finalidad de que se altere la voluntad expresada en las urnas. 3. En las elecciones generales 2021, se presentaron situaciones anómalas como actas observadas por ilegibles por la falta de firmas de miembros de mesa o por la falta del registro del total de electores. O ausencia de miembros de mesas titulares cuyos puestos fueron cubiertos por suplentes o con otros electores de la cola. O presencia de fallecidos dentro del padrón electoral. Aquí es preciso recordar que el padrón se cerró en abril del 2020, un año antes del día de las elecciones, en un contexto de considerables decesos debido a la COVID-19. 4. Es importante que la ciudadanía sepa que toda irregularidad detectada que constituya un ilícito penal fue derivada al Ministerio Público para su investigación y que la ocurrencia de incidencias no significa por sí misma la existencia de un fraude, cuyo carácter es sistemático y organizado. 5. Una de las denuncias más sonadas de presunto fraude en las elecciones generales 2021 fueron las supuestas firmas falsas de miembros de mesa. Tras un proceso de investigación, el Ministerio Público viene declarando el archivo de varios de esos casos. 6. Hay que recordar que la transparencia de los comicios del 2021 fue corroborada por todas las misiones de observadores electorales internacionales y nacionales que hicieron seguimiento a la contienda. Por tanto, la verdad es que los tres organismos electorales, Jurado Nacional de Elecciones, OMP y Renier, lograron que las elecciones generales 2021 se llevaran con legalidad. Pretender ensombrecerlo con acusaciones sin fundamento de fraude es ir contra a las reglas básicas de toda democracia. Hechos confirmados para ciudadanos informados. El Jurado Nacional de Elecciones recuerda que según normativa vigente, los alcaldes provinciales tienen plazo hasta hoy, 11 de marzo, para convocar elecciones en centros poblados. Los alcaldes provinciales del país tienen plazo hasta hoy, 11 de marzo, para convocar a elecciones de autoridades municipales de los centros poblados, conforme lo establece la Ley Nº 31079, que modificó la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley de Elecciones de Autoridades Municipales de Centros Poblados. Las elecciones en los centros poblados, según la referida norma, se realizan en fecha única a nivel nacional, el primer domingo del mes siguiente a la fecha de elección de alcaldes provinciales y distritales. En ese sentido, los comicios serán el domingo 6 de noviembre, si se tiene en cuenta que los alcaldes provinciales y distritales serán elegidos el 2 de octubre en las elecciones regionales y municipales 2022. De esta manera, las autoridades de las municipalidades de centros poblados que resulten electas asumirán funciones el 1 de enero siguiente a la fecha de las elecciones. El alcalde provincial es responsable de la ejecución del proceso electoral en coordinación con cada alcalde distrital, de acuerdo con el cronograma y directivas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y la supervisión y asesoramiento del Jurado Nacional de Elecciones y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Les contamos que el JNE ofrece un ciclo de talleres virtuales para reforzar las capacidades de las organizaciones políticas sobre el proceso de elecciones internas. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 18 de marzo. El Jurado Nacional de Elecciones alista para el próximo 21 de marzo el ciclo de talleres virtuales Introducción al Proceso de Elecciones Internas, dirigido especialmente a los integrantes de las organizaciones políticas que participan del actual proceso electoral. Serán cinco talleres dictados hasta el 25 de marzo y se abordarán temas como hitos del proceso de elecciones internas y actuación de los organismos electorales, el órgano electoral central, roles y funciones en elecciones internas, idoneidad de los candidatos, ventanilla única, entre otros. Las inscripciones están abiertas hasta el viernes 18 de marzo y pueden realizarse de forma virtual mediante el portal institucional y las redes sociales del programa Voto Informado. Las vacantes son limitadas y serán cubiertas según orden de inscripción de los participantes. El JNE aceptará hasta 20 participantes por partido político y 6 por movimiento regional. Para ambos casos recomienda tomar en cuenta una cuota de género del 30%, una cuota joven del 20% y una cuota indígena del 15%. En la siguiente nota les contamos que más de 11 millones de ciudadanos entre 18 y 39 años votarán en los comicios del 2 de octubre. Además, conozca el total de electores habilitados para este proceso y sus edades. Veamos. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil informa a la ciudadanía que con el padrón electoral definitivo para estos comicios regionales y municipales se conocen también las edades de los electores que participarán. Se cuenta con una población de 6 millones 780 mil 971 electores que tienen entre 18 y 29 años. Asimismo, 5 millones 275 mil 532 oscilan entre los 30 a 39 años, un grupo mayoritario de jóvenes que elegirán a sus autoridades. El RENIEC presenta también que 4 millones 454 mil 195 ciudadanos tienen entre 40 a 49 años. Identificamos también que los ciudadanos entre 50 a 69 años suman más de 5 millones de peruanos. Con una minoría se observa que los mayores de 70 años tienen una población de 1 millón 984 mil 164 adultos, quienes cuentan con un voto facultativo para estos comicios. Un dato importante que se desprende es que 578 mil 856 electores cumplen 18 años el mismo 2 de octubre, día de las elecciones. Por ende, también acudirán a las urnas a sufragar. Recordemos que la totalidad de electores facultados son 24 millones 760 mil 62 a nivel nacional, según informó el ente registral. El JNE aprobó el Plan Nacional de Educación en el que se fortalecerán las capacidades de mujeres, entre otras actividades de cara al 2024. La directora nacional de educación y formación cívica ciudadana del JNE, Milagro Suito, destacó la reciente aprobación del Plan Nacional de Educación, a través del cual se han definido zonas de intervención en varias regiones del país para trabajar de cara al 2024, en el fortalecimiento de las capacidades de las mujeres indígenas y afroperuanas. La Dirección Nacional de Educación promueve espacios de formación permanente a través del Plan Nacional de Educación, que se ha aprobado también recientemente y hemos ya definido zonas de intervención. Vamos a trabajar en varias regiones del país de cara al 2024 y vamos a fortalecer capacidades de las mujeres indígenas, afroperuanas, a las organizaciones políticas también y en esa línea también vamos a seguir promoviendo y generando conocimiento a través de las diversas publicaciones, reportes, que para nosotros es sumamente importante. Del mismo modo, Suito recalcó que el JNE viene impulsando la participación de las mujeres en el ámbito político y promoviendo iniciativas legislativas que han permitido mejorar la legislación electoral y por tanto la representación de las mujeres. Muy bien, nos encontramos con Adriana León, ella es jefa del área de libertad de prensa del Instituto Prensa y Sociedad, con quien vamos a conversar acerca del primer encuentro nacional de comunicadores y periodistas, información para la democracia, que se realizó la semana pasada, exactamente el 3 y 4 de marzo. Adriana, buen día y bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Adriana. Se trataron temas muy importantes en este evento. Coméntame, por favor, ¿cuál fue la principal conclusión sobre lo que se disertó en ello? Bueno, sí, nosotros participamos de este evento importante, iniciativa del Jurado Nacional de Elecciones para poder discutir una temática que preocupa a varios sectores, que es el tema de la desinformación o de cómo se llamó en el evento la contaminación informativa. digamos, una de las primeras conclusiones que generó el evento fue que hay que unir esfuerzos para poder hacer esta lucha contra esta infodemia que estamos viviendo ahora, y es importante hacer esas alianzas entre tanto los periodistas como los comunicadores dedicados al fact-checking y las instituciones gubernamentales, en el caso específicamente de procesos electorales, con, en este caso, el jurado, ¿no? Y la ONPE también. de hecho, se rescataron iniciativas positivas, como por ejemplo una de Perú, Colombia, México. En el caso de Perú, la rápida reacción de las autoridades para desmentir información, porque una de las cosas que se discutieron en el evento fue justamente que se ha definido que hay que actuar rápido ante esta problemática, pero con una diligencia muy, muy detallada, ¿no? O sea, con una cosa muy de verificación para no contribuir a esta contaminación informativa. Entonces, el ejemplo de Perú fue resaltado, y también el de Colombia, en donde el símil del jurado hicieron un trabajo, o están haciendo un trabajo, porque tienen elecciones ahorita en marzo y mayo, de poder no solamente verificar información a través de un monitoreo constante, permanente, sino una capacidad de reacción que antes no habían tenido, y hacer alianzas. Exacto, exacto, Adriana. Pero, ¿cómo se podría entonces tener una reacción rápida con respecto a ello? Bueno, por ejemplo, ¿no? Imagínate que, vamos a poner el caso de Perú, ojo público en su amayuya detecta desinformación, ¿no? Entonces, para verificar con el Jurado Nacional de Elecciones, o para verificar con la OMP, normalmente lo que había que hacer es un proceso burocrático, ¿no? Lo que siempre pasa, o hacer un pedido de información, ¿no? Que demora siete días, etc. En este caso, más bien, la cosa es actuar inmediatamente, tener un contacto directo en la institución, hablar, decir, oye, hemos conseguido esto, mira, lo podemos verificar, el Jurado va, se mira las actas, no sé qué, no, esto dice asá, y así. Y eso es una cosa que normalmente no se hace con el Estado, porque siempre es una comunicación más burocrática. En ese sentido, ¿cómo entonces crees que han sido las debilidades y fortalezas del Comité de Fact-Checking de Perú? Bueno, han sido muy positivas, ha sido una experiencia muy interesante, que no quiere decir que la desinformación haya perjudicado, calado e influido en los votantes, pero el trabajo que se ha visto, que hemos visto todos los peruanos y las peruanas en este trabajo conjunto, pero sobre todo en la unidad de verificación de jurado, ha sido muy rápida, ¿no? Estaban, además, en un buen uso, digamos, o aprovechamiento de redes sociales también, porque mucha, mucha de esa desinformación ha corrido por redes sociales, hay una maquinaria muy importante de trolls y de desinformadores, entonces, hacerle frente a eso también es todo un reto, y en el caso de Perú ha sido positivo. Ok, al inicio mencionaste que hubieron varios ponentes de diferentes países, hay que destacar dos, Colombia y México. ¿Qué destaca de las experiencias que han dicho estos países con respecto a su lucha contra la desinformación? Bueno, han tenido que tomar decisiones importantes y nuevas, novedosas, ¿no? Como ha pasado en el Perú. Por ejemplo, en Colombia me pareció muy interesante esto que tienen, que es como un consultorio de los candidatos. Entonces, tú puedes, digamos, la entidad te da la plataforma para que cualquier ciudadano pueda pedir información o explicaciones o un fact-checking del propio candidato, de los propios candidatos, hacerles preguntas. Entonces, el acercamiento a eso, en base a temas que circulan y que muchas veces son falsos, el ciudadano tiene la posibilidad de preguntar directamente, hablar directamente en este software que han creado, en esta plataforma. Eso me pareció súper importante. Y también el monitoreo rápido que tienen tanto México como Colombia de detectar desinformación. Tenía un equipo especializado, gente especializada, contratada para eso, para identificación de desinformación, que antes no lo tenían en sus oficinas, ¿no? Entonces, sí hay una conciencia de parte de estas autoridades para hacerle frente a la desinformación mientras están haciendo su trabajo. Y eso es una cosa novedosa, a la cual se han tenido que adaptar, pues, más aún con pandemia, porque con pandemia también ha crecido esta desinformación y los procesos electorales que han sucedido también durante la pandemia. Entonces, ha sido todo un proceso de adaptación que finalmente yo pienso que ha dado frutos o que está dando frutos y que son ejemplares para continuar en este trabajo, porque esta desinformación va a continuar y probablemente sea cada vez peor. Entonces, tras las experiencias brindadas de estos dos países, ¿cómo ubicas al Perú en su lucha contra la desinformación? ¿En general o específicamente en esto? Específicamente, comparando, si vemos el tema de Colombia y México. ¿Cómo lo ubicas? Realmente lo de Perú es ejemplar. Tanto OMP como jurado han hecho un trabajo muy interesante de lucha contra la desinformación. Y lo explicaba también David Hidalgo de Amayuya, que para ellos que son verificadores y que hacen este trabajo constante, ha sido grato poder trabajar con el jurado para poder reaccionar rápidamente ante esta desinformación que fue muy fuerte, sobre todo en la segunda vuelta. Perfecto. Un punto de atención que se comentó en el evento para combatir la desinformación es el tema de las regiones. ¿Cómo observa este fenómeno de las regiones? Bueno, ahí es complicado también, ¿no? Yo no participé de esa mesa específicamente, pero sí hay una preocupación en las regiones de poder poner el ojo también en las oficinas descentralizadas, ¿no? Por ejemplo, escuché a una persona que me parece que era de Piura, que decía que habían tenido serios problemas en la cobertura porque había un aparato muy grande desinformador que desacreditaba las cosas que ellos estaban haciendo, ¿no? Y no había nadie que pueda desmentir esta información, o sea, como que se les venía encima la avalancha de trolls y de desinformadores y ellos no tenían cómo hacerle frente. Entonces, una de las cosas era también que así como en Lima la oficina de jurado tiene una unidad específica, eso se ha replicado en todas las regiones porque ahorita se vienen las elecciones en octubre, ¿no? Y justamente pedían que se ponga atención a eso y que se pueda replicar el modelo que se hizo para las generales. Perfecto. Ahora quiero resaltar algo. Cuando usted estuvo en el evento, se enfocó en el tema de las centralitas para atacar a sus enemigos. ¿A qué se quiso referir de repente al caso que pasó en Ancash o a qué otro tipo de centralita? ¿A qué se estaba refiriendo? Este era del gobierno regional de César Álvarez, que fue tan corrupto, que ya estaba preso y todo. Tuvo una centralita, que eran los pagos indebidos para una serie de cosas o sobornos, etcétera, y parte de esa partida era para comprar medios, por un lado, y por otro lado para financiar, digamos, desinformadores, ¿no? Y atacadores de los periodistas que fiscalizaban. En el caso de Ancash fue terrible porque solo ocho periodistas libraron de haber sido comprados, etcétera, y ahora tienen juicios muy grandes. Pero lo que decía que se estaba replicando la centralita, en el caso de que se estaba replicando el modelo Álvarez, en otras regiones. De hecho, en el IPI nosotros tenemos también información de un par de regiones que les está pasando eso. Es decir, el presupuesto de la gestión gubernamental está siendo utilizado, el presupuesto de la publicidad oficial, además, para poder comprar prensa, pero no solamente eso, sino para financiar desinformadores. Y eso es bastante preocupante porque ya, porque no es esporádico, no es así como, o aislado, sino que es un aparato que funciona realmente bien, ¿no? Finalmente logra su objetivo. Entonces, pedían un poco de ayuda para ir a otras regiones y mirar qué está pasando. Perfecto. Ahora quisiera comentarte. La mayoría de Face News son de redes sociales. ¿Por qué crees que calan con mayor potencia que las noticias que se difunden en los medios de comunicación? Bueno, eso es toda una técnica, pues, ¿no? De este aparato, como te digo, no son casos aislados, no son grupitos que se inventaron, sino son operadores políticos, operadores mediáticos, los que están detrás de esto. Entonces, pues, hay todo un sistema para calar. Por ejemplo, los grupos de WhatsApp. Esos son como muy, muy, muy efectivos porque asustan, porque tienen un tono que hace que tú te sientas identificado, ¿no? Claro, y de repente vienen de familiares, amigos, que crean mayor confianza, ¿no? Para poder difundirlo más rápido. Exacto. Y el problema es que los medios no tienen mucha credibilidad tampoco. Justamente por ese motivo, porque a veces se han parcializado y porque también ha habido una gran campaña. Hay un bicho todo el tiempo, desde hace mucho, además, desde, yo diría, sobre todo hace seis, siete años, la prensa vendida, la prensa basura, la prensa comprada, los intereses económicos, cosa que en realidad es bastante, digamos, no es cierto, porque gracias a la prensa es que sabemos todas las cosas que sabemos. Pero hay ese estigma, ¿no? Esa es la estigmatización de la prensa. Entonces, calan mejor las redes sociales y lo dice una persona que tú confías o te han dicho que es una persona que es proa. Y además, porque los desinformadores no son necesariamente gente sin rostro, sino gente a la cual uno confía. El mejor ejemplo, me parece, es el de el señor Bustamante en Willax diciendo que la vacuna de Sinopharm no sirve, que es agua, que da más COVID. Claro. Si lo dice la persona que iba a ser el ministro de salud de Fujimori, pues es difícil no creerle, ¿no? O sea, si es que tú tienes afín con ese político o con ese partido, o con ese canal de televisión. ¿Crees que es posible una alianza de los órganos electorales con los medios de comunicación para luchar contra la desinformación? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí me parece muy bien y me parece sobre todo muy interesante que el jurado tenga esa disposición. Porque la disposición, digamos, de los medios de comunicación y de los periodistas es justamente trabajar con las entidades públicas, en este caso con el jurado. Y ahora, desde esta última elección general que hemos tenido, ha habido esa apertura y ha habido ese interés especial de lucha contra la desinformación. Entonces, yo creo que eso es una cosa novedosa que ha pasado en el Perú, y saludable, por supuesto. Y por supuesto que se pueden hacer convenios con medios. Entiendo que tienen un convenio con Amayuya, pero también con... Y Amayuya abarca un montón de medios. Entonces, yo sí creo que es completamente factible porque además lo hemos visto. Debemos combatir este fenómeno de la desinformación y es acerca a las elecciones regionales y municipales y no dejemos de que se repita lo que fue en las elecciones generales 2021. Depende de cada uno de nosotros transmitir esa información porque de repente nos dejamos llevar si es un amigo, un familiar y solamente lo reenviamos. Entonces, depende de nosotros ignorar esa desinformación que llevamos cada uno de nosotros. Muchas gracias Adriana por esta entrevista. Gracias a ti. Adiós. Perfecto. Amigos, nosotros continuamos en JNE Noticias, pero antes vamos a una breve pausa. Solidez del sistema electoral permitió superar retos de elecciones generales 2021, afirmó el presidente del JNE en conferencia internacional realizada en Bogotá, donde compartió experiencias. En la vigésima primera conferencia del protocolo de Quito en Bogotá, el presidente del JNE compartió con sus pares de América del Sur los retos presentados en las elecciones del 2021. Afirmó que todos fueron superados de manera satisfactoria debido a la solidez del sistema electoral peruano. El magíster Jorge Luis Salazarenas dijo que esa situación en el caso específico del JNE permitió administrar justicia en los diversos casos que se sometieron a su competencia. El titular del JNE aseguró que con reglas claras y un cronograma electoral que brindan seguridad jurídica, se obtuvo resultados electorales oportunos. Precisó que uno de los grandes retos del JNE fue reglamentar las etapas preclusivas del proceso electoral y aplicar dichas normas en la coyuntura de la emergencia sanitaria, así como realizar la función fiscalizadora cumpliendo con los protocolos. Ante esa situación, indicó se privilegió la virtualidad. Recordó también la ola de desinformación a través de las redes sociales que fue contrarrestado por el Comité Técnico de Fact-Checking de la entidad. Por último, destacó la importante participación de las misiones de observación electoral internacional que dieron cuenta en sus informes de que el proceso electoral fue transparente, libre y justo. Se instaló la misión de observación internacional para vigilar el desarrollo de las elecciones legislativas en Colombia. La presidenta del Consejo Nacional Electoral del país vecino instó a los observadores garantizar el proceso electoral. En el marco de las elecciones legislativas de Colombia en Bogotá se realizó la instalación de la misión de observación internacional que velará por el cumplimiento de las reglas en el proceso electoral colombiano. En esa línea, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Doris Méndez, realizó un llamado a los invitados de la región de América del Sur a estar vigilantes en su labor. Recae en ustedes, recae en la finalidad de observar el cumplimiento de la normativa electoral, tomar contacto con actores institucionales, políticos y sociales, académicos relacionados con el proceso electoral previo y durante la jornada del próximo 13 de marzo del 2022. que se constituirá en el mejor insumo para continuar fortaleciendo nuestras instituciones en una época donde las democracias se han visto confrontadas ante los riesgos de quebrantamiento de la institucionalidad. Sus liderazgos y experticia constituyen la posibilidad de fortalecer nuestro sistema democrático en ocasión de las elecciones al Congreso de la República. Como lo indica, la importancia de la observación electoral garantizará la transparencia de la jornada en todos sus momentos. De igual forma, el titular de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia, Alexander Vega Rocha, dio la bienvenida a los observadores electorales. Nos convoca nuevamente hoy una cita de la democracia. Nos convoca nuevamente una cita a retos electorales por seguir legitimando nuestra democracia y el Estado colombiano. Muchas caras conocidas, muchas caras nuevas como compañero observador de ustedes en otras elecciones. Quiero darle la bienvenida de manera oficial a todas las misiones que nos van a acompañar en este proceso electoral de Congreso de la República. Recordemos que desde el Perú, el director de las oficinas desconcentradas del JNE, Paul Vizcarra, se encuentra como observador internacional, así como la jefa del RENIEC, Carmen Velarde. Órganos electorales peruanos integran la misión de observación electoral de la UNIORE en las elecciones de Colombia, país donde se han implementado sistemas para mejorar la identificación de los votantes. Organismos electorales participan de la misión de observación electoral internacional de la UNI de organismos electorales, acompañando el proceso de elecciones de la Asamblea Legislativa en Colombia, país donde se han implementado diversas medidas de seguridad en la identificación de los electores y facilidades para el sufragio a minorías, una de ellas, cabinas de votación para ciudadanos de talla baja. La verdad yo los felicito por tenernos en cuenta porque realmente para nosotros son así por ser de condición de talla baja se nos dificulta ya sea para ingresar a un banco y ahorita nos están dando la oportunidad de participar en votos y desde el hecho hay un cúrculo para nuestra medida y eso está muy bien, los felicito. La primera vez que votan y ya qué chévere poder estrenar y poder que habrá la registraduría y pues ya las leyes y todo nos están teniendo mucho en cuenta porque antes cuando tocaba votar tocaba una puntica o algo así pero qué chévere que ya nos tengan en cuenta. Que haya inclusión. Que haya inclusión, correcto. Además, entre los beneficios para las elecciones del Congreso de la República de Colombia se añadió en los comicios la biométrica dactilar con el fin de permitir la verificación de la identidad de los votantes de forma segura evitando la usurpación o suplantación de la identidad. Brinda al ciudadano un proceso fácil y rápido. Genera confianza en la calidad del proceso electoral y lo más importante permite celebrar elecciones legítimas, transparentes y seguras. Asimismo, en las misiones de observación electoral se inspeccionará el software de escrutinio el cual cuenta con un plan de auditorías al que tendrán acceso las organizaciones políticas y las diferentes misiones internacionales de observación electoral de Colombia. Hoy la primera etapa o un primer acercamiento con el proceso de revisión del software de escrutinio nacional estamos en una etapa muy preliminar aún con mucho trabajo todavía que realizar antes de poder tener un informe concluyente pero bueno de momento hemos tenido unas primeras consultas y respuestas técnicas por parte de la firma contratista y del personal de la gerencia de informática y bueno continuaremos en ese análisis en los próximos días. El Consorcio de Investigación Económica y Social analizó la situación de representación política de las mujeres en el ámbito subnacional. En este encuentro el JNE compartió sus esfuerzos por lograr su incremento mediante la aplicación de la paridad y alternancia. En diálogo CIES Perú Sostenible se presentó un diagnóstico de la situación de las mujeres en cargos ejecutivos y de representación en el Perú. Milagrosuito directora nacional de educación del JNE compartió el trabajo que desde la entidad electoral se realiza en pro de incrementar las candidaturas femeninas en estas elecciones subnacionales las primeras en las que se aplicará la paridad y alternancia. Y ahí lo que vamos a tener son yo creo que dos cuestiones por un lado la aplicación de la paridad vertical para la lista de consejeros regionales y por otro lado esta novedad positiva que es la paridad horizontal la reglamentación del jurado ha definido claramente la consecuencia jurídica porque una norma sin dientes digamos no tiene mucho efecto y la consecuencia jurídica de la inaplicación de la paridad horizontal es que todas las fórmulas regionales todas las fórmulas regionales de los partidos políticos no se llegarían a inscribirse se declararían improcedentes durante esta presentación virtual se preguntó por qué las mujeres si representan el 50% del electorado existe una disminuida presencia de sus candidaturas más agudas a nivel subnacional las candidaturas a una alcaldía nunca han representado más del 8% de acuerdo con la doctora Suito para las mujeres indígenas los desafíos en política son aún mayores nosotros dentro de los diagnósticos que hemos venido realizando hace ya bastantes años sabemos bien que los niveles de representación son muy muy bajos en el caso de las mujeres indígenas son creo que alrededor de un poco más de 2% digamos que es bastante reducido y esto claro tiene como consecuencia porque la regulación que tenemos en nuestro país es de porcentajes mínimos pero no te asegura que los candidatos las candidaturas indígenas sean realmente elegidas y en esa línea hay un enorme desafío que tiene que ver con repensar el diseño electoral por otro lado el acoso político sigue siendo una barrera para todas las mujeres candidatas y para aquellas que son elegidas por lo que se recordó a los partidos políticos establecer medidas de sanción según ley la ley fue aprobada ya hace algunos meses atrás establece el ámbito de aplicación y bueno en el caso lo que digamos la sanción que está establecida para el órgano electoral es una sanción pecuniaria que no pasa de 1 hasta 50 UIT para las situaciones de acoso político ahí el jurado lo que ha emitido hace algunas semanas es un acuerdo del pleno señalando alguna imposibilidad digamos que se tiene ahora para poder aplicar la norma toda vez que no se ha especificado en unos aspectos que tienen que ver con el principio de legalidad el procedimiento también sancionador el encuentro virtual género y política subnacional obstáculos y desafíos para las mujeres tuvo como objetivo analizar los retos que afrontarán las mujeres candidatas en esta elección subnacional y plantear mejoras a la legislación electoral peruana amigos el 17 de enero de este año el programa de las naciones unidas para el desarrollo instaló la mesa de gobernancia electoral en el marco de las elecciones regionales y municipales dos mil veintidós y por ello vamos a conversar con el doctor Luis Martínez Betanzos el asesor electoral regional del PNUD doctor buen día y bienvenido hola muy buenos días y muchas gracias por invitarme perfecto doctor coménteme por favor cuál es el objetivo y labores que realiza esta mesa de gobernanza bueno la intención de la mesa de gobernanza es que algunos de los actores principales no todos pero algunos principales del proceso electoral se sienten juntos muy antes de las elecciones que serán en otoño para compartir entre ellos qué es lo que están haciendo para realizar las elecciones para compartir las posibles problemáticas que puedan surgir en el proceso ver qué sinergias hay entre ellos y bueno la mesa de gobernanza es algo que se hace en muchísimos países es una buena práctica en que actores varios se sienten y compartan su trabajo preelectoral y durante las elecciones perfecto qué tipo de asistencia técnica brindarían en las elecciones regionales y municipales bueno la verdad es que los que están sentados que son los tres órganos electorales peruanos así como algunos donantes organizaciones como el PNUT y otras que trabajan en asistencia electoral pues son temas muy varios hay algunos relativos a la participación de la ciudadanía en su plenitud o sea de la juventud de mujeres o algunos grupos que tienen más dificultades de acceso a temas electorales como la información un tema que estamos trabajando y queremos trabajar es el tema de la polución informativa ¿verdad? todos recordamos las elecciones del 2021 donde los medios sociales digitales jugaron un papel bueno para transmitir información pero también crearon mucha confusión en muchos aspectos relacionados con la desinformación con las noticias falsas así que es un tema de estrategia comunicacional que todos tenemos que trabajar para mejorar y que no se convierta en un problema con el 2021 exactamente recordemos que las face news afectaron bastante las elecciones generales del 2021 aquí en Perú y bueno queremos que no se repite como ustedes dicen debemos trabajar en ello muy bien ahora comenten por favor quienes conforman esta mesa de gobernanza pues la forman principalmente los tres órganos electorales que son obviamente el jurado nacional electoral la OMP y RERIEC también algunos donantes de la cooperación internacional como puede ser España como puede ser la Unión Europea nosotros como Perú Naciones Unidas que también tenemos un programa de asistencia electoral también participan organizaciones como IDEA que es una fundación internacional que trabaja entre más electorales desde hace ya muchos años en el Perú Transparencia es una organización civil que trabaja también en la observación electoral doméstica que es muy importante y bueno pues estos son la verdad es que son los actores principales en el proceso electoral y son los que tienen que estar perfecto y ahora hablemos un poco de las elecciones generales del 2021 ¿cómo fueron las coordinaciones experiencia y apoyo durante estas elecciones? Bueno la coordinación fue suficiente pero mejorable por eso se ha conformado esta mesa de coordinación fue buena porque obviamente los actores nos conocíamos y hablábamos entre nosotros pero creo que hay que profundizar en el apoyo de los órganos electorales sobre todo del FURAD y de la OMP aquellos que trabajamos en temas electorales tenemos que saber más de lo que hacen los otros para tener sinergias para apoyarnos actualmente y especialmente a los órganos electorales que son los que lideran la operación electoral del país así que indudablemente no estuvo mal el 2021 pero siempre es mejorable y esta mesa intenta eso Perfecto ahora quisiera conversar que el PNUD brindó además asesoría en comunicación estrategia sobre con poblaciones indígenas en este tema quisiera redundar para jóvenes y mujeres en su diversidad ¿cómo se aplicaron estas estrategias? Bueno la verdad es que si hablamos de estos grupos que estás diciendo conforman la mayoría de la población de los votantes obviamente mujeres, juventud poblaciones indígenas pero sí que es verdad que son aquellas que son tienen más dificultades en ocasiones por razones varias, múltiples y esto pasa en muchos países de acceso a la información y también de aquellos que pertenecen a estos grupos en transmitir información en el caso de que fueran candidatos ya sabemos que en las municipales va a haber miles de candidatos muchos de ellos serán mujeres esperamos muchos serán muchos y muchas serán indígenas y jóvenes y hay que ayudar más a estos grupos a que tengan acceso a sus propios grupos pero también a toda la población en general las estrategias son varias desde talleres de formación hasta el apoyo en la producción de materiales etcétera así que básicamente es mucha formación mucha información mucha comunicación mucha compartir experiencias que han tenido éxito en otros países en otros contextos similares al peruano con estos grupos perfecto ahora quisiera comentarles a usted qué tareas se tienen trazadas para estas elecciones que se vienen el PNUD bueno el PNUD trabaja en muchísimos áreas obviamente en Perú este tema electoral y en especial el de la participación política de todos en igualdad y el tema de la estrategia comunicacional son aspectos claves que la participación sea igualitaria entre todos los miembros de la sociedad que no por su género o su condición económica o geográfica les impida participar en igualdad de condiciones que otros el tema de la comunicación estratégica que hemos hablado antes es básica porque nos parece que el tema de la información digital y la producción informativa en las elecciones que hablamos antes tiene grandes riesgos como hemos visto en otros países en la región y en el mundo y como vimos en el 21 tiene riesgos de colapsar elecciones a generar una confusión extrema en los votantes y al erosionar de una forma muy dura la credibilidad del proceso cuando cuando vimos en el Perú los órganos electorales y sus personas son las que son atacadas de forma indiscriminada entonces bueno me parece que todos tenemos que hacer un ejercicio comunicacional para que la ciudadanía entienda el proceso mejor sus pasos su calendario y que esto genere confianza y crear mecanismos y plataformas por las que la ciudadanía pueda ver puede identificar qué noticias son verdaderas o falsas qué es polución hay que hacer una educación digital de la población para que todos como votantes pero ya en nuestra vida en general sepamos triangular la información que nos llega por medio de plataformas que usamos todos los días en nuestra vida que nos enriquecen como pasa por Instagram hay muchas otras pero que también sobre todo en periodos electorales son utilizadas de forma dolosa perversa para cambiar voluntades confundir al votante al ciudadano y poner en peligro un proceso democrático clave para cualquier democracia como son las elecciones exacto y sobre este tema quisiera profundizar cuál ha sido el impacto de qué manera ha impactado la face news en las elecciones generales pasadas bueno intentaron tener más éxito del que tuvieron tuvieron menos éxito del que pretendían tener parece que todavía hay que estudiarlo mucho pero sí que existía la intención de que el proceso no fuera creíble que el proceso colapsase en algunos momentos perdiese credibilidad y no se consiguió puesto que existe un gobierno legítimo elegido por la ciudadanía fue un voto muy igualado como hemos visto obviamente eso siempre trae riesgos pero indudablemente lo que sí que consiguió fue erosionar y esto hay que recuperarlo erosionar la credibilidad del proceso de sus instituciones de la democracia y eso es malo el que los ciudadanos a base de esta desinformación pierdan confianza en las elecciones en ese proceso que decía antes que es clave para confiar democracia es malo sí que nos dicen algunos surges estadísticas estudios que ha dañado esa necesaria credibilidad y en las instituciones y esto hay que recuperarlo perfecto doctor muchísimas gracias por esta valiosa información que nos ha brindado muchas gracias por su tiempo muy bien y estoy seguro que las elecciones de este año las locales van a ser incluso mejores que el 21 muchas gracias perfecto gracias a usted doctor nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos estamos conectados con Vanessa Castillo del RENIEC quien nos informa sobre las principales noticias del ente registral en todo el país vea hola amigos bienvenidos a la central informativa del RENIEC estos son los titulares de la semana elecciones regionales y municipales 2022 se aprueba padrón electoral elaborado por el RENIEC RENIEC al servicio de los más vulnerables RENIEC cuenta con mayor porcentaje de personal femenino el padrón electoral definitivo elaborado por el RENIEC fue aprobado por el jurado nacional de elecciones para ser utilizado en las próximas elecciones regionales y municipales que se realizarán en octubre del presente año el total de peruanos que votará en estas elecciones regionales y municipales es de 24.760.000 en el padrón electoral encontramos el 49.7 de varones y el 50.2 de mujeres es decir la población de mujeres es superior a la de varones cabe señalar que la ciudad que tiene más electores en la ciudad de Lima con más de 808.300.000 electores y la que menos tiene madre de dios con más de 183.000 el padrón también contempla a 153 extranjeros con más de dos años de residencia en el país quienes como lo contempla la ley se inscribieron antes del cierre del mismo cabe precisar que estos ciudadanos sólo podrán ejercer este derecho en elecciones municipales Esther Vigil Ortecho es una adulta mayor de 78 años con discapacidad que fue atendida por personal del renieque en su domicilio para la renovación de su documento de identidad la señora Esther que sufrió hace más de dos meses un infarto cerebral necesita ser atendida en el centro médico más cercano a su vivienda es por eso que solicitó la renovación de su DNI que incluye cambio domiciliario con este trámite documentario la ciudadana podrá ser atendida en casa por personal médico y seguir las consultas respectivas para su pronta mejoría en el marco del día internacional de la mujer que se celebró el 8 de marzo la jefa nacional del renieque Carmen Velarde informó que cada vez son más las mujeres que ocupan cargos directivos en la institución además de precisar que la población laboral es en su mayoría femenina el 52% de todos los colaboradores del renieque son mujeres somos mujeres el 49% de los cargos directivos están ocupados también por mujeres cada día nosotras estamos creciendo haciendo saber que tenemos un buen nivel profesional que conocemos que estudiamos que nos esforzamos que tenemos capacidad crítica capacidad analítica para tomar buenas y sabias decisiones cabe resaltar que el renieque genera una política de equidad de género por eso se ha creado un comité que permite realizar encuestas entre los trabajadores para conocer cuál es la mirada que tiene hacia los temas de género gracias amigos por acompañarnos en esta edición de la central informativa del renieque recuerde que para mayor información puede ingresar a nuestra página web o visitar nuestras redes sociales hasta pronto a continuación vea las cinco noticias oficiales más importantes del día gracias a la agencia de noticias andina bienvenidos desde la agencia de noticias andina estas son las cinco noticias del día el presidente Pedro Castillo participa hoy en la transmisión de mando presidencial del nuevo mandatario chileno Gabriel Boric y cumplirá otras actividades muy temprano el mandatario se reunió con su homólogo de Bolivia Luis Arce posteriormente participó de un desayuno de trabajo con representantes de la cámara de comercio chileno la ceremonia de transmisión de mando será a partir de las 10 de la mañana el terminal portuario de Chancay ubicado en el distrito de Guaral al norte de Lima recibirá a los buques más grandes del mundo el megaproyecto que avanza a buen ritmo podrá recibir a estos buques que tienen la capacidad de transportar 18 mil contenedores según destaca el ministerio de transportes y comunicaciones este puerto se convertirá en una de las principales puertas de entrada de Asia al Perú y un complemento del puerto del Callao en carga de contenedores el ejecutivo designó a Jorge Antonio López Peña médico cirujano en el cargo de viceministro de salud pública del ministerio de salud según medida publicada en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano asimismo se acepta la renuncia de Gustavo Rosel quien ocupaba dicho cargo dándole las gracias por los servicios prestados En Arequipa evaluan retrasar el inicio del año escolar 2022 debido a las lluvias y bajas temperaturas que se registran en la ciudad desde hace unos días informó Santos Benavente gerente regional de educación la medida se evaluará en coordinación con especialistas del AUGEL a fin de tomar decisiones en torno al inicio de clases escolares en la mayoría de colegios que aún no han retornado a las aulas Hoy el técnico de la selección peruana de fútbol Ricardo Gareca dará a conocer la lista de los jugadores convocados que afrontará la última fecha doble de las eliminatorias sudamericanas al Mundial Qatar 2022 ante Uruguay y Paraguay La cita será desde las 11 de la mañana en La Videna Para mayor información no se olviden de visitar andina.p El siguiente informe del Poder Judicial nos informa sobre los derechos y deberes que tienen los ciudadanos extranjeros residentes en el país El Estado reconoce al extranjero el goce y ejercicio de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política del Perú tales como el acceso a la salud a la educación y trabajo en igualdad de condiciones salvo las prohibiciones y limitaciones establecidas en la normativa vigente Deberes de los extranjeros 1. Exhibir su documento de identidad o viaje que acredite su situación migratoria requeridos por Migraciones Policía Nacional del Perú y por demás autoridades peruanas 2. Ingresar y salir del país a través de puestos de control migratorio y o fronterizo 3. Mantener una situación migratoria regular para su permanencia o residencia 4. Proporcionar a Migraciones la información que corresponda para mantener actualizado el registro de información migratoria 5. Desarrollar únicamente actividades autorizadas en la visa o calidad migratoria otorgada 6. Respetar el marco normativo vigente En Perú existe el carnet de extranjería dicho documento que te acredita como extranjero residente y con este documento puedes trabajar estudiar emprender negocios integrar al sistema de salud pública entre otros Todos los migrantes poseen todos los derechos humanos sin discriminación salvo en pocos casos sobre la participación política y libertad de movimiento Llegamos al final del programa muchas gracias por acompañarnos aquí en el canal 516 de Movistar las redes institucionales del JN y por la señal de nuestros medios aliados en las diversas regiones del país los dejamos con imágenes del lago Titicaca el JN y el JN del JN y el JN y el JN y el JN CC por Antarctica Films Argentina